Pues buenas chavales, estáis en el canal de K-World, encantado de decir conmigo como siempre Vamos a repartir amor Yo no he sido, tú no has visto nada, pues como eres medio momo Al fin he aprendido como coño son lo de los interrogatorios, tío A ver si... Porque me creía que era simplemente... A ver si dejo a uno aquí Este es un capo Toma maricón Ah, joder Puta Mira por ejemplo, voy a interrogar a este Antes me creía que os decía simplemente la información de cada uno y no, no es correcto Por ejemplo, los que están aquí, veis, me dio por darle a uno y vi verdaderamente que es lo que es Por ejemplo, este está cerrado, pues le damos a este Y os da la información de algunos de los que hay más por la zona Este por ejemplo está en el mapa además a la izquierda Y ya sabemos que el tío existe Adiós maricón Y esto... Y esto... Me lo quedo Y podéis seleccionar también con el tío que queréis... Vamos a seleccionar por una puta vez El de la historia Porque es que así te puedes tirar, tío, hasta que... Vamos, hasta que te pudras Así que vamos a hacer lo que toca Vemos encima... En la puerta negra tenemos tres misiones Tres no sé qué y tres no sé cuántos Ahí por ejemplo a la izquierda Habría algo que hacer Que es una submisión Ya nos pondremos a hacerlo... También Vamos, de momento vamos a intentar hacer la misión de la... Que toca ¿Qué es esto? Vale Usa esclavista a oro Tiene prisioneros de información sobre los capitanes negros Y elimina a la esclavista Libera al cautivo Y averigua lo que pasa Sabe Hostia, no te deja la ropa que lleva Te deja la ropa... Esto no me gusta nada No lo ves El prisionero ha creado una distracción ¿Por qué usas tu vista para seguir al Uruk? Yo veo mejor que cualquier mortal Esto mola mucho Mata al Capitán Orko Si le cortas la cabeza a la serpiente El cuerpo morirá Arqueros Debo dejar ciego al campamento Y hay tres arqueros aparte de este Basta que me dé para acá Pues no Menos mal No puedo bajar la flecha Vale Pontería a ver si cae llena Y tengo un punto de habilidad Coño Esto mola Para montar un guargo de estos chulos Bueno, chulos A ver Vamos a intentar ir Coño, suéltate de la puta escalera Lo que sí también es, por ejemplo Si nos mata Como vas con lo del fantasma este Pues casi no te... Por ahora eres inmortal No he visto... Que termine del todo la historia A estos se han quedado aquí cascando Pues eso Que si por ejemplo Mata un orco O el que sea Se convierte Va subiendo el tío de rango Justamente, macho Pues va subiendo Va subiendo de rango ¿Y qué es lo que hace con eso? Pues que se hace más fuerte Y se convierte en un capo Hijo de puta Se ha quedado el lío, ¿verdad, mamo? Esto es un ataque fuerte Que te cagas Hala, hala, hala ¿Algún arquero más? Joder Y está ahí el jefe Macho Míralo Aquí nos van a matar No creo yo que aguante tanto La cámara me la ha jugado ¿Qué tal, mamán? Eso te ha dolido Ojo de puta Voces caídas Épica Recuperar toda la concentración Y la salud Al matar al capitán O caudillo Esto mola Puedo asignar Arruina tus armas Puedes poner arruina en cualquier espacio Arruina disponible con X O sea que puedes poner varias, ¿no? Y la otra cual es Diente de gusano Esto está guay Y creo que podíamos Vale, eso es la daga Y la espada tengo Que podemos poner esto Hostia, chula Se va mejorando, tío Y físicamente también Pues esta es la primera misión Del modo historia, ¿eh? Con que no moriste Hace diez años Deduzco que no vienes a arrestarme Por traición Capitán Somos todo lo que queda De aquella guarnición, Hirgon ¿A qué has venido, pues? Busco un esclavo Que luchó con la mano negra de Sauron Más bien, huyó de él ¿Lo conoces? Claro Lo estás mirando ¿Y los siervos del señor Oscuro? ¿Lo sabes? Quizá No es momento de guardar secretos Llevo aquí Desde hace semanas Calma Ven al campamento de los proscritos Preguntaremos allí Estaré ahí ¡Olé! ¡Volum! Solo es un orco No Alguien que quiere ser visto Tengamos cuidado Misión completa Bueno, chavales Pues hemos hecho la primera misión Es que hasta en un juego de estos La ha liado parda Nos vemos en el próximo vídeo Ya sabéis, darle un like Suscribiros al canal Si os gustan los vídeos Y ala Un abracito muy grande, eh Venga, hasta luego Un abracito muy grande, eh Un abracito muy grande, eh